Este 29 de noviembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde se llevará a cabo una campaña de recolección de vidrio en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. La actividad es promovida por la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón. La intención es que por cada 3 kilos de vidrio de envases reciban un vaso. La idea es cambiar 3 kilos de vidrio por un vasito de vidrio también, ¿verdad? Estamos también solicitando que nos traigan tapitas de plástico para ayudar en lo que es el proyecto Donatapa. Y entonces es abierta todo el cantón, toda aquella persona que nos traiga vidrio de envases, no vidrio plano, vidrio de ventanas o de solosía, no se recibe, solo vidrio de envases, ¿verdad? Si pueden clasificarlo mejor y que venga sin quebrar mejor, ¿verdad? Porque es un problema, pero todo se está recibiendo, siempre y cuando sea de envases, de gerber, de botellitas, todo lo que es envases. Con ellos se busca recoger todo lo que se pueda. Es una forma de motivar a la población para que vea que una botella que tal vez está ahí botada, puedo cambiarla, que tiene un valor, ¿verdad?, valor agregado y que se lo damos nosotros cuando lo recogemos y lo entregamos separadamente. ¿Y qué se va a hacer ese vidrio después? Se lleva vicesa, vicesa se lo va a llevar para ya cogerlo, molerlo, derretirlo y volver a hacer envases. ¿Las botellas pueden ser de cualquier tamaño, los litros, todo? A veces yo tengo tres, como nos piden tres kilos, pues resulta que tengo una botella grande y dos medianas y me falta un poquito para ajustar los tres kilos, puedo coger una salsa de tabasco, digamos. No hay ningún problema, un tarrito de gerber. Si al día se ajusta los tres kilos con pequeñitas y grandes. Normalmente los vidrios se recogen en la basura. Sí, nosotros lo recogemos, todo lo recogemos, todo lo que son botellas, plásticos, jalata, todo se recoge, ¿verdad? El vidrio plano no lo estamos recogiendo, eso sí se va, pero en basura, ¿verdad?, no como reciclaje. Pero es una forma de incentivarlo también, una forma de incentivación también en coordinación con la municipalidad que está haciendo la empresa vicesa, que es la recicladora a nivel nacional. También piden a la población llevar tapas plásticas para el proyecto de construcción de rampas que den acceso a personas con discapacidad. ¡Gracias!